Hola amigos de Persiguiendo un Sueño, pues aquí siguiendo en la ruta por Monterrey, ahora nos encontramos con Mauro Lainez, el de la dinastía Lainez, el mayor, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, compartí este tiempo con ustedes y para una buena plática. Ok, bueno, vamos a empezar una buena plática como tú mencionas. Ok, Mauro, platícanos un poquito, ¿cómo es que surge el amor para la familia Lainez? Sabemos que tus papás siempre han estado muy cerca de ustedes, guiándolos, pero ¿cómo le surge más que nada a ti que fuiste el primero? ¿Cómo te surge el amor al fútbol? Bueno, surge por mi padre que era gerente de una primera de Tabasco que se llama Lagartos, de ahí me empiezo a llevar a las concentraciones y empiezo a ver que el fútbol era algo bonito y empiezo a practicarlo precisamente con él, él es el que me inculca el fútbol y después nace mi hermano y pues los dos nos dedicamos al fútbol de lleno y pues gracias a mi padre que me llevó a esas convivencias, que me enseñó, que él fue futbolista profesional en Tabasco, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ser un futbolista profesional. Y muy gran futbolista, hemos estado viendo unos goles muy buenos con Lobos. Bueno, platícanos un poquito para que la gente conozca totalmente tu trayectoria, ¿cómo empiezas y ahora dónde te encuentras? Yo empiezo en Pachuca, estuve como 5 años ahí, luego debuté en Pachuca en Copa MX con Diego Alonso, de ahí soy prestado a Mineros de Zacatecas, estuve dos temporadas, ahí fue pues mi catapulta para regresar a primera división al Club León y luego empezar aquí de nuevo en Club Lobos. Esa es mi trayectoria, he estado en selecciones menores, he jugado un Mundial Sub-20 y un Premundial. Entonces vamos, vamos bien con eso, vamos creciendo porque queremos verte en la selección mexicana muy pronto, vemos que tienes mucho potencial, es cuestión de trabajar. Bueno, tú como hermano mayor, y ahora creo que debes estar mega feliz por lo que le está pasando a Diego, llegar a la Liga Española, debutar ya en Liga, Copa del Rey, ahora están jugando una semifinal, selección mexicana, donde próximamente esperamos verte a ti. ¿Tú qué le dices a Diego para que, como hermano mayor, que siempre estuviste al lado de él, qué le recomiendas ahora que llega al fútbol europeo? No, pues yo creo que es un proceso de adaptación que él lo ha hecho de buena manera, en tan corto tiempo ya fue titular en dos partidos, ha entrado de cambio, y eso habla bien de él, que pueda adaptarse a cualquier estilo de juego y pues muy contento de ser su hermano, yo siempre, desde que nació, para mí siempre ha sido el mejor, siempre lo he dicho, lo manifiesto cuando puedo, y pues bueno, como hermano es una persona extraordinaria, una gran persona con mi familia, conmigo, con todos, ¿no? Por eso yo creo que a él le va bien en la vida, porque él obra de buena manera y pues gracias a Dios tenemos unos padres que nos apoyan en todo, que siempre han estado ahí al pie del cañón, y pues desde América se veía que venían grandes cosas, ¿no? De que ahora fue campeón con América, gracias a Dios, esa fue la catapulta para brincar a Europa, porque él que no quería irse sin ser campeón, y pues muy importante, ¿no? La verdad que muy contento, muy felices, adaptándonos al horario, nosotros que estamos aquí en México, mañana a las 5 de la mañana juega, pero bueno, como un hermano contento y feliz para verlo triunfar, ¿no? ¿Cuál ha sido el sueño de toda tu vida? Pues mi sueño de toda la vida siempre ha sido ser feliz, formar una familia, estar en la primera división, que gracias a Dios ahora estoy, y llegar a la selección mayor, yo creo que estuve en procesos de selecciones monores, pero me queda llegar a la selección mayor y ¿por qué no luego jugar en Europa? Claro, y ahora con este nuevo técnico, el Tata Martino, pues se abre la posibilidad, porque él está muy abierto, está conociendo a los jugadores, y pues bueno, ahí está la posibilidad de llegar a la selección mexicana. Sí, claro, con este nuevo director técnico, la verdad que la posibilidad es muy amplia, ya que apenas está conociendo el fútbol mexicano, y pues hay jóvenes promesas que merecen un llamado, como ahora en la nueva convocatoria, hay nuevas caras, que son futbolistas que han venido haciendo bien las cosas, y pues muy contento y con mucha ilusión de que llegue una persona como él a dirigir la selección mexicana. Usted es como una familia triunfadora, ¿qué le dirías tú a la gente, un mensaje que les quieras mandar de que todos los sueños se puedan cumplir, trabajando en ellos, duro, no sé, ¿cómo lo veas tú? No, que los sueños se cumplen si tú le pones corazón, empeño, dedicación, responsabilidad, que no es fácil, porque hay muchos futbolistas mexicanos buenos, con talento, gracias a Dios en México ha evolucionado mucho el fútbol, pero pues si tienes el propósito, la determinación, puedes lograr las cosas con trabajo, con el apoyo de tu familia, que es lo más importante, y que los sueños son para cumplirse, ¿no? Ahora a mí me ha costado un poquito mucho mi carrera, pero a mi hermano se le han abierto los caminos muy fáciles, pero bueno, tienes que trazar tu historia con altos y bajos, pero que sea de éxito, ¿no? Y por último, invitar a la gente a que los vea Lobos Wab en la Liga MX y que siga a Diego Lainez allá por la Liga de España. Sí, claro, invitarlos a que sigan a mi hermano Diego Lainez ahí en la Liga Española, ya que es un mexicano más en el Betis con Andrés Guardado, y que a nosotros que nos apoyen en Lobos estamos ahorita queriendo seguir en la Primera División y necesitamos de su apoyo, ¿no? Bueno amigos, aquí estuvimos con Mauro Lainez, una charla muy divertida, muy agradable, no olviden seguir nuestra página persiguemedia.com y nuestras redes arroba persisports.